Podemos definir que el capital de una empresa se entiende, es un componente material de la producción. Es básicamente constituido por la maquinaria, el pilaje o instalaciones, lo que aportan los socios. ¿Eso es capital? ¿Por qué eso no es pasivo, perdón, activo, Juan? ¿Por qué no es activo? Excelente pregunta, profesor. Se la voy a hacer al profesor Ramiro el lunes. No, no es cierto. Yo creo, bueno, el capital no puede ser un activo, pues lo que no es un derecho, es un complemento de las obligaciones. ¿Me entiendo, por favor? Sí, porque no son bienes ni tampoco cosas que tengamos como tal. Un capital son todas las aportaciones de los dueños, transacciones y algunas otras cosas que nos van a afectar como entidad, profe. Exacto. Patrimonio. El capital nos va a ayudar a constituir nuestra empresa, porque sin capital no podemos contener nada. Si al activo le restan el pasivo, ¿qué obtienen? El capital. Y de hecho la utilidad forma parte de nuestro capital. Y entonces ahí es donde yo ya no entendí, chicos. ¿Por qué metemos, por ejemplo, lo de maquinaria en capital, si en realidad el capital es la resta del activo menos el pasivo? ¿Maquinaria? Sí, ¿no? Maquinaria es un activo, ¿no? Ajá, es un activo. Es activo fijo. Ok. ¿Los ingresos de los clientes, las aportaciones de los, perdón, de los inversionistas? Activo, ¿no? Creo que ahí sí va capital, ¿no? Las acciones van en activo. Otra vez, a ver, ¿quién dijo creo que eso sí va ahí a capital? Yo. Yesenia. Ok, Yesenia. Pues yo digo que va en capital porque es una aportación de accionistas y lo que veníamos diciendo que el capital era la aportación de, ¿de quién? De los socios, más o menos, algo así, yo digo. Ok, es que esta es la parte que me está causando como conflicto, ¿va? Si el activo, perdón, si el capital es una resta. Mire, aquí tengo uno. Aportaciones adicionales de capital. Son las entregas en efectivo o una especie que hacen el inversionista para incrementar su capital propio o las que hacen los socios para aumentar los inversionistas originales del capital social. Ok. Esa cuenta, ¿cómo, cómo, me puedes volver a leer el nombre de la cuenta? ¿Aportaciones adicionales de capital? Aportaciones adicionales. Esa cuenta no la vas a meter directo a capital, la vas a meter como tu activo. Obviamente, al incrementar tus activos vas a hacer que tu capital aumente. ¿Sí me explicó? Pero no va a pertenecer al capital directamente. El capital es solo la resta de tus activos menos tus pasivos. Bueno, ya sería. En la empresa o entra en activos o entra en pasivos. ¿Las utilidades? ¿O cuál, profe? No, no, no. Todo, 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 todo el movimiento que se haga en tu empresa o entra en activos o entra en pasivos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿por qué? Ajá. Porque en el capital, pues, no hay manera de moverlo más que agregando las utilidades de los ejercicios que se generen. Entonces, lo único que va a estar como en circulación, pues, sería el activo y el pasivo, a menos que al capital, pues, se le agregue o se, ajá, se le añadan los resultados de utilidades de, pues, ejercicios anteriores o del nuevo. Pero los agregas como parte de tus activos, ¿no? Como un rubro extra en tus activos. Y como el capital es la suma o la resta de activos menos pasivos, si tú modificas tu activo, a la hora que hagas la resta, pues, se va a incrementar tu capital. Pero no lo metes como directo a tu capital, ¿correcto? ¿Cuál, profe? Cualquier movimiento que hagan. Bueno, vamos a verlo con el ejemplo. A ver si queda más. Sí, mejor. Mejor, profe. Ok, pues, puras cosillas que ya dominan, chicos. ¿Han visto hojas de balance? Sí. Ah, pues, ahí está. Ya para que vemos este tema. Ah, no, no. Vamos a desayunar. Ah, ¿no, Juan? Entonces, sí lo vemos y desayunamos menos. Ah, no, sí, ya. Vamos. Bueno, nada más como repaso, chicos, ¿verdad? Entonces, según mis fuentes, digo igual, aquí en cuestiones contables, pues, hay algunas, algunas cosas que cambian, sobre todo en cuanto a, a veces a la forma de llamar las cosas. Entonces, aquí, según mis fuentes, los tenemos activos, pasivos y capital, ¿no? Los activos, como lo mencionaban ustedes, son cosas que tienes en tu empresa. Activos actuales, efectivo, acciones, cuentas por cobrar, pagos realizados por anticipado. Son activos fijos, propiedades, equipos, suministros, etcétera. Activos intangibles, aspectos como de propiedad intelectual. ¿Los han escuchado con algún otro nombre? Sí, los actuales como circulares. Activos intangibles, ¿no? Creo, en los intangibles. Ajá. Bueno, vamos a, voy a complementar la presentación. Entonces, decían patentes y marcas, ¿no? Son intangibles. Los actuales, me decían que era circulante, ¿correcto? Sí. Activos físicos, siguen siendo activos físicos e intangibles, intangibles, ¿correcto? Intangibles, creo que es diferido o algo así. ¿Creen o están seguros? Bueno, estoy segura. Es que hay como que varias subclasificaciones, pero en sí sería circulante, fijo y diferido. Ok. Muy bien. Pasivos. Ya saben, pasivos, cosas que no tienes o cosas que debes. En general, dinero que va saliendo del negocio en distintas formas. Variables, que son tus pagos continuos, como nóminas, pagos a proveedores y pagos a servicios. Pasivos fijos, bonos o préstamos que debes, como pensiones, hipotecas, etc. ¿Y cuentas por pagar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algunos otros nombres? Pues igual en variables como circulantes. Y lo de cuentas por pagar, creo que, bueno, cuentas por pagar, sabemos que es una subcuenta de los circulantes. ¿Cuántas por pagar? Ok. Vamos a meterlo como una subcuenta, entonces. ¿Cuántas por pagar? En general, lo pongo como tipo para que no se me olvide. Creo que esa ya es como más personal. En muchos casos, cuando la empresa es pequeña, pues, no tienen como un gran departamento de contabilidad. Pero, pues, si conforme van creciendo, pues, necesitan establecer relaciones, ya sea con algún, con algún, como buffet, contable, fiscal, para que les ayude o crear su propio departamento de contabilidad. Y, bueno, capital, activos menos pasivos, ¿correcto? Correcto. Entonces, finalmente, el capital, pues, es importante porque es el que te va a dar una imagen de la salud de tu negocio. Es decir, si tu negocio es rentable o no es rentable. Y, bueno, nada más por ahí un balance sencillo, que de hecho no está dispuesto como una hoja. Aquí está todo muy, muy fácil. Simplemente tengo activos. Y escrito o hecho muy al, llevo mi contabilidad a mano, literal. Tú tienes como tus activos, activos actuales, activos fijos. Tienes una cantidad en bancos, los pagos que te deben. Este, gastos fijos. Tienes por ahí una laptop, material inmobiliario de oficina, marcas registradas, que era la parte de los activos diferidos que mencionaban ustedes. Y tienes tus pasivos, cuentas por pagar. Yo no, como, este balance sencillo lo estoy haciendo con base en la aplicación de, en la creación de la aplicación móvil. Entonces, no estoy generando tantos pasivos. Simplemente por ahí un poco de outsourcing, que estoy pagando para el diseñador de la, el diseñador gráfico que me ayuda con la app. Entonces, simplemente son los 500 dólares. Y bueno, para determinar mi capital, pues simplemente tengo mis activos menos mis pasivos. Me está generando un capital de 55 mil dólares. Aquí, nuevamente, sus hojas de balance pueden volverse más fáciles, o perdón, más complejas, debido a que ustedes van a tener diferentes elementos que sumar y restar. Nuevamente, van a tener más activos, igual depende un poquito del negocio. Por ahí hay algunas cuentas como muy básicas. Pero finalmente es, pues es esto, ¿no? Sumar y restar. Creo que de aquí la parte más complicada, pues es saber si algo es activo o pasivo. No, si una cuenta entra como activos o pasivos. O a ustedes, ¿qué es lo que se les hace más difícil, chicos? ¿Qué es lo que se les hace más difícil, chicos? Pues ahorita estamos terminando tal vez de dominar cuáles cuentas van en cada, ay, se me fue, en cada clasificación. Pero ya dominando bien, eso ya creo que siento que sería más fácil. De ahí a sumarle y restarle, ¿no? Ajá. Hasta en Excel. Ajá. Y aquí, pues dependiendo de lo grande que sea la empresa, pues podrán pagarse algún software como SAE. SAE, ¿no? Creo que es la empresa esta, o el nombre del software, super software de contabilidad, ¿no? Ay, la verdad desconozco, profe. ¿Para qué elemento? ¿No conocen SAE? Hasta yo lo ubico. Ay, no nos presuma, profe. No, 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 yo lo ubico y eso que yo llevo mi contabilidad es de mano, literal. Bueno, es que igual, mi contabilidad es muy sencilla, ¿no? Entonces, yo con Excel. Profe, usted, o sea, que usted solito para sus proyectos o trabajos que hace extra, ¿usted maneja todas sus cuentas? ¿Sí? Sí, la ventaja es que, una, en primera yo facturo, ¿no? Como moral. Entonces, pues así les facturo a las empresas y pues ya de ahí tengo egresos e ingresos. La evaluación del proyecto, como no soy una empresa establecida, pues llevo, no tengo tantas cuentas, no genero tantas cuentas. Y como el proyecto es de software, tampoco requiere inversión en materia prima. Entonces, todo es ingenio, ¿no? Qué padre, perfecto. Entonces, pues la contabilidad se simplifica muchísimo. Prácticamente nada más llevo cuánto me pagan los clientes, cuánto facturo y cuánto me facturan a mí. Cuando trabajo con alguien más, normalmente lo que hacemos es que yo facturo y a ellos solo les hago una transferencia por su lana, por lo que ganan. Pero ellos, pues no me facturan a mí. Eso hace que el impuesto, el ISR, aumente por algo que no tendría que pagarse. Pero, pues igual, de repente hay gente a la cual no le conviene darse de alta en el SAT. Entonces, pues por eso así lo llevamos, ¿no? Pero, pues sí, en general es una contabilidad muy sencilla. Igual me protejo un poquito acerca de facturas que no sean legales. Entonces, lo que hago a fin de mes es que yo no determino o yo no llevo la cuenta como tal de las facturas que me han emitido. Más bien lo que hago es que al cierre de mi corte me voy directo al sitio del SAT y desde ahí descargo mis facturas, tanto las que he emitido como las que me han emitido. Solo descargo las facturas activas. Y bueno, lo hago de esta forma porque muchas veces, no me ha pasado, pero en realidad hay empresas que de repente te hacen una factura y ellos para reducir sus costos, te emiten después una nota de crédito y ya no se paga impuesto. O más bien, ellos ya no pagan el impuesto. Es como si yo regresara la mercancía. Y si yo llevo mis notas nada más a mano, igual y yo ni siquiera me enteré que existía cierta nota de crédito, meto la factura y pues ya después no cuadra todo con el SAT. Entonces, pues por eso lo llevo así. Y finalmente, como las facturas tampoco son tan grandes, de cosas que otras empresas me facturan a mí no son facturas tan grandes, pues tampoco entro así como en dimes y diretes de, oye, tenía una factura y me la cancelaste o hiciste porquerías, ¿no? Más bien, pues dejo de comprarle a esa empresa y vámonos, ¿no? Sigue. Sigo trabajando. Oh, wow. Perfecto. Esto a mí me funciona porque soy una persona moral y no tengo tantas operaciones. Cuando estás en una empresa y haces operaciones por millones, sin duda esto no es una buena idea, ¿va? Entonces, no lo tomen como un consejo para sus negocios. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Gracias. Muy bien, chicos. Ok, chicos. Pues son 20 para las 10. ¿Les late si nos vamos a echar un tamalito y regresamos a las 10 y cuarto? ¿A qué hora, profe? ¿A las 10 y media? 10 y cuarto, Juan. Ok. Ah, no, no estaba... Gracias, profe. Ok, profe. Sí, está bien porque te hace hambre. Sí. Yeah. Rebuesa a todos. 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 Gracias.